Parece mío que estás en la corría Diste eso como un vecchio atormentado Lado y el abandono y el diente Son la tua maladía Parece mío que te las yo no va a dormir ¿Qué estará? ¿Qué estará? ¿Qué estará? ¿Qué estará? ¿Nella mi vida? ¿Quién lo sabe? So faré todo yo, forse ni en ti Dado, mares te verás ¿Qué estará? 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 ¿Cómo es porque la guitarra? ¿Está la noche que ande o? Una media que pareció solo un error Amor yo y palchó su boca que es la muerte ya dio tu amor y lo apuntan en tu cuerpo cuando no lo son pasó soltando que tu hijo me dio que estará, que estará, que estará que estará de la vida que no lo son cuando me pude a olvidar a este año que te han llegado por la ley de mi país que soy mejor que estará, que estará, que estará que estará que estará de la vida que no lo son solo para todo lo que se entiende todo el mar y sin verdad que estará, estará que estará, que estará que estará, que estará que estará de la vida que los dará cuando ponga la guitarra es el álbum que te ha dicho una reina de bares de su alegría que se hará, que estará, que estará que estará, que estará que la manita que los dará con el padre de tu amor, con el seriente con el país de la verdad que estará, que estará que estará, que estará que estará